Buenos días, mi nombre es María Jesús Cepeda, soy beca de la especialidad de ginecología y obstetricia y hoy día voy a presentar sobre sarcomas uterinos. Modo de introducción, saber que el sarcoma es un tumor maligno y que se originan las células del tejido conectivo y por ende lo podríamos encontrar en cualquier parte del cuerpo. De los sarcomas uterinos estos surgen del miometrio o de elementos del tejido conectivo del endometrio y son el 1% de las neoplasias malignas del tracto genital femenino. Son el 3 a 7% también de todos los cánceres de cuerpo uterino. Dado que tienen una diversidad histológica y son raros, esto contribuye a que haya una falta de consenso en los factores de riesgo de mal pronóstico y tampoco nos aporta para el tratamiento óptimo. En general, estos se comportan de manera agresiva y tienen peor pronóstico que el adenocarcinoma endometroide, que es el más frecuente. Se ha descrito que la presencia de leihomiosarcoma en pacientes con mioma llega hasta un 0,2%. Dentro de la clasificación histológica, el Colegio de Patólogos Americanos y la Organización Mundial de la Salud han publicado diferentes sistemas de clasificación de los sarcomas uterinos basados principalmente en su patrón de diferenciación y crecimiento de las células neoplásicas y de la célula de la que se originaron, pudiendo encontrar adenosarcomas, leihomiosarcomas los más frecuentes, sarcomas del estromo endometrial en sus diferentes grados y sarcomas de indiferencia endometrial. Es importante destacar que históricamente el carcinosarcoma se consideraba un tipo de sarcoma, sin embargo, esta neoplasia ahora se clasifica como carcinoma, ya que derivan de una célula neoplásica monoclonal que tiene más características de neoplasia epitelial que estromal. Además que la epidemiología, los factores de riesgo y el comportamiento clínico asociado a este sugieren una relación más estrecha con el carcinoma de endometrio tipo 2 que con el sarcoma. Dentro de los factores de riesgo que podemos encontrar para sarcomas uterinos, tenemos por una parte el tamoxifeno, siendo su uso prolongado por más de 5 años, asociado a un mayor riesgo de desarrollar sarcoma uterino. Sin embargo, se vio posteriormente que el riesgo absoluto de esto es muy pequeño para presentar sarcoma. En general, en las pacientes usuarias de tamoxifeno que presentan sarcoma posteriormente, lo hacen de entre 2 a 5 años de iniciada la terapia y a menudo están ya en una etapa avanzada al momento del diagnóstico. Un segundo factor de riesgo es la raza negra, que tendría una incidencia aproximadamente 2 veces mayor del iomiosarcoma, pero no de otros tipos de sarcoma versus la población blanca. También se describe el antecedente o la historia de radiación pélvica. Podría aumentar el riesgo de sarcoma uterino, pero este es asociado mayormente con carcinosarcoma, que como ya se discutió, no estaría dentro de la categoría de sarcoma uterino. Y por último, dentro de los factores de riesgo hay ciertas condiciones hereditarias, como es el síndrome de leiomiomatosis hereditaria y carcinoma de células renales, que es un síndrome autosómico dominante raro, y que los afectados tienen leiomioma, cutáneos y uterino y una forma agresiva de cáncer de células renales papilares. También dentro de las condiciones hereditarias, se describe que en pacientes sobrevivientes de retinoblastoma infantil, a largo plazo tendrían más riesgos de sarcoma, incluyendo los uterinos. Dentro de la presentación de los sarcomas uterinos, podemos ver que se puede presentar como un sangrado a la posmenopausia en un 31-46%, como un sangrado uterino normal en un 27-34%, como distensión abdominal en un 8-7%, dolor abdominal en un 4-13%, como síntomas urinarios en una proporción muy baja en un 1-2%, o también una paciente se puede presentar asintomática. Es importante destacar que la sintomatología es la misma en las pacientes que presentan leiomiomas benignos, y también es importante destacar que en una enfermedad avanzada, las manifestaciones clínicas van a depender ya de la diseminación local, y si es que hay presencia o no de metástasis, y en qué lugar estas se presentan. También hay que saber que muy a menudo el diagnóstico de sarcoma uterino se realiza a través de una biopsia posterior a una miomectomía o histerectomía por sospecha de mioma, y en algunos casos el diagnóstico también se hace previo a la operación en base a una biopsia endometrial. En el estudio de los sarcomas uterinos, tenemos que tener en cuenta que los leiomiomas y los sarcomas uterinos son muy similares en las imágenes, por lo tanto no existe una modalidad de imagen que pueda diagnosticar de manera confiable los sarcomas. A pesar de estas limitaciones, se sugiere que las pacientes que tengan una masa pélvica de reciente diagnóstico o con un crecimiento notable, se realicen una ecografía transvaginal como estudio inicial. Lo que podemos ver acá es un estudio de Ludovici en 2019, es un estudio retrospectivo multicéntrico que lo que busca principalmente es describir las características clínicas y ecográficas de los sarcomas uterinos. Lo que se describe en este es que en general tienen un tamaño variable con un promedio de 91 milímetros, la gran mayoría, el 90% eran tumores sólidos, el 44% tenía áreas quísticas y dentro de estos, el 77% eran irregulares. El 77% también tenían contenido que se describe como no homogéneo o heterogéneo, el 75% tendría una sombra acústica ausente, que esto lo diferenciaría también de los miomas, 21% tendría sombras internas y 2% sombras en abanico. Ya al aplicar el Doppler color, como se ve en la última fotografía, el 64% presentaba score 3 a 4 al Doppler color y score 1 a 2 en un 30%, que esto se relacionaba con posibles áreas de necrosis. Dentro de las pacientes estudiadas, el 80% se describió como una imagen no típica de mioma. Dentro del estudio, si uno sospecha un sarcoma uterino en base a los hallazgos ecográficos, nos podría ayudar de gran manera la resonancia para evaluar la probabilidad de malignidad. La resonancia con gadolinio podría evidenciar infiltración miometrial y compromiso de órganos vecinos. Esta tiene una especificidad entre un 93% y un 100% y un valor predictivo positivo entre un 53% y un 100%. Tanto el escáner de abdomen y pelvis, tórax de abdomen y pelvis y el PET scan nos ayudarían en el estudio de metástasis. Por una parte, el escáner es de poca utilidad para evaluar el diagnóstico diferencial de tumor uterino, pero es útil y se debería solicitar en todas las pacientes en las que sospechamos compromiso ganglional y de tórax. Esto por las metástasis que se producen por vida hematógena y, como sabemos, con mayor frecuencia a pulmón. El PET-CT, si bien también tiene menos utilidad, en el leo mioma benigno puede captar señal que se genera con la glucosa marcada que nos podría también llevar a una confusión, pero sí nos puede ayudar para buscar presencia de metástasis pulmonares o compromiso ganglional. Entonces, nos podrían ayudar o ser de utilidad más que nada para el tema de búsqueda de metástasis. Como otra rama de estudio, podríamos tener una biopsia endometrial tanto por pipel como por legrado, que tiene una sensibilidad entre un 60 y un 70% para el sarcoma de estroma endometrial. Sin embargo, no sería útil para el leo miosarcoma por su ubicación, teniendo solamente una sensibilidad entre un 30 y un 38%. Finalmente, el marcador CA-125 es un marcador tumoral que se eleva solamente en presencia de metástasis, de igual forma que en otras neoplasias, por lo que su uso no tiene una evidencia en la práctica clínica en este caso. Entonces, cuando ya tenemos la sospecha, se procede a una cirugía de etapificación que nos confirma el diagnóstico mediante un estudio anatomopatológico. En 2009, se desarrolló un nuevo sistema de estadificación de la FIGO, teniendo dos divisiones, una para leo miosarcoma y sarcoma del estroma endometrial y otra para denosarcoma. Es importante destacar que el estadio tumoral es el factor pronóstico más importante en este caso. Y, como vemos en el esquema, la principal diferencia entre estas dos clasificaciones es que en el estadio 1, los leo miosarcomas y los sarcomas del estroma endometrial se clasifican de acuerdo al tamaño tumoral, siendo la diferencia entre 1A y 1B si es que tiene, si es mayor o menor de 5 centímetros, versus el adenocarcinoma, que se clasifica de acuerdo al grado de invasión. Diferenciándolo en 1A, 1B, 1C de acuerdo al grado de infiltración. Ya desde el grado 2 en adelante, o estadio 2 en adelante, se clasifican de manera similar, siendo el estadio 2 si es que el tumor se extiende más allá del útero, pero dentro de la pelvis, siendo el 2A compromiso en los anexos y 2B compromiso de otras estructuras pélvicas. La etapa 3 nos habla de si es que invade estructuras abdominales y lo importante de esto es destacar es que no es solamente que protruya hacia la cabina abdominal, sino que la invada. Y la etapa 4 es que infiltra órganos vecinos a distancia, que puede ser recto, vejiga o más allá. Como se describió anteriormente, dentro de los sarcomas uterinos tenemos los lehomiosarcomas, los sarcomas del estoma andrometrial, los adenocarcinomas y los STAMP, que los vamos a discutir cada uno por separado a continuación. Para comenzar, los lehomiosarcomas son un 1 o un 2% de las neoplasias malignas del útero y son los más frecuentes, son entre un 63 o un 65% de los sarcomas uterinos. Se da principalmente en mujeres mayores de 40 años y se presenta típicamente como un tumor voluminoso con un diámetro promedio mayor a 10 centímetros. De hecho, solo un 25% de estos tiene menos de 5 centímetros. Se puede presentar como un grado uterino normal en un 56%, una masa pélvica palpable en un 54% o como dolor pélvico en un 22%. Y si bien es raro que un lehomiosarcoma presente un crecimiento rápido, siempre debemos sospechar malignidad cuando hay un crecimiento acelerado en mujeres pulmenopáusicas que estén sin terapia de reemplazo hormonal. Al momento del diagnóstico, un 60% estará en etapa 1, o sea, confinado a la pelvis, un 15% estará en etapas 2 a 3 y un 20% estará en etapa 4. Si bien el compromiso de anexos y linfos no es bajo, un 3 o un 9% siempre hay que considerarlo y principalmente la metástasis será pulmón. Dentro de la histopatología, los criterios histopatológicos para diagnosticar un lehomiosarcoma son controversiales, pero generalmente incluyen las figuras mitóticas, la tipia celular y la presencia de cualquier tipo de necrosis coagulante de células tumorales. Estos son conocidos como criterios de Stanford y además podemos recalcar que al tener dos de estos tres criterios, el riesgo de metástasis indica que puede ser incluso mayor un 10%. Dentro de la biología molecular de los lehomiosarcoma, para diferenciarlo de los tumores benignos del miometrio, son útiles saber si es que hay sobreexposición de P16 y del KI67, si es que estos están elevados. Además, podrían presentar más marcadores clásicos de músculo liso como la desmina, la checal desmán, actina y pueden presentar marcadores de estroma endometeal, son inmunoreactivos al CD10. Además, en ocasiones de estirpe epitelial pueden presentar queratina positiva. Dentro del tratamiento que se describe, tenemos la histerectomía total vía abdominal, pudiendo tener citoreducción si es que hay presencia de tumor fuera del útero y la salpingoforectomía bilateral y la linfadenectomía siempre es controversial, ya que la metástasis de estos órganos ocurre en un porcentaje muy bajo. Se debe considerar la preservación de ovarios si es que tenemos una paciente premienepósica en estadios inicial del leomiosarcoma. También, por otra parte, debemos considerar la linfadenectomía si es que tenemos linfonos sospechosos o compromiso extrauterino, ya que la presencia de linfonos positivos reduce la sobrevía libre de enfermedad a 5 años de un 64 a un 26%. Como adyuvancia, ninguna forma de terapia adyuvante ha demostrado aumentar la sobrevía. De hecho, en las etapas iniciales, la evidencia demuestra que no hay beneficios, o sea, no se aportan beneficios en la sobrevía global ni en la sobrevía libre de enfermedad. De hecho, la recomendación es seguimiento. Y en las etapas más tardías, 3 y 4, que hay un elevado riesgo de recurrencia, posterior a la cirugía, se podría ofrecer quimioterapia después de la resección en lugar de solamente observar, aunque no se ha establecido si efectivamente este tratamiento mejora la supervivencia. Por ende, igual podríamos considerar la vigilancia como una alternativa razonable. Y dentro de los factores pronósticos, este en general va a tener un mal pronóstico incluso cuando la enfermedad esté confinada solamente al útero, en general la recurrencia va de un 53 a un 71% y la primera recurrencia ocurre en un 40% a nivel pulmonar, a nivel pulmonar en un 40% de las pacientes. Y en la pelvis solamente en un 13%. La sobrevía global va de un 15 a un 25% con una sobrevía media de solamente 10 meses, eso a 5 años. Los tumores de músculo liso con potencial maligno incierto o STAMP son tumores de músculo liso uterino que muestran algunas características histológicas que nos podrían preocupar, como es la necrosis, atipia nuclear o mitosis, pero que no cumplen los criterios diagnósticos para el heomiosarcoma y por ende entran en la categoría de tumores atípicos de músculo de músculo liso. Este diagnóstico tenemos que usarlo con cuidado y con moderación y lo ideal siempre es hacer todos los esfuerzos posibles para clasificar este tumor dentro de alguna categoría que sea posible. En general el pronóstico es favorable y por ende solamente se sugiere seguimiento. De los tumores del estroma endometrial a modo general son menos del 1% de los tumores uterinos pero son el segundo más frecuente de los tumores uterinos mesenquimales. Son predominantemente o incluso exclusivamente intramurales y se dividen en malignos y benignos siendo aquellos que tienen invasión miometrial e infiltración infovascular miometrial los que se consideran sarcomas. Dentro de estos sarcomas se dividen en alto o bajo grado de los que de acuerdo a cuán similares sean histológicamente a las células del estroma endometrial proliferativo y esto los vamos a ver a continuación. El sarcoma de estroma endometrial de bajo grado tiene una edad promedio de presentación de 50 años se presenta entre los 45 y 55 años en un 50% mujeres premenopáusicas y las manifestaciones clínicas más comunes son similares a las de los demás tipos de sarcoma llegando incluso a ser un 25% asintomática. No tienen una apariencia ecográfica específica se ven como una masa endometrial heterogénea hipoecogénica que podría mostrar diferentes grados de compromiso miometrial. Es uno de los sarcomas de mejor pronóstico dado que tiene un bajo potencial metastásico aunque un tercio tiene compromiso pélvico extreuterino siendo más frecuente en el ovario. En cuanto a la histología consiste en células del estroma endometrial bien diferenciadas con atipia nuclear moderada y que característicamente invade los espacios linfovasculares del miometrio. La necrosis en las células tumorales en este caso es rara y el diagnóstico diferencial con un nódulo del estroma endometrial que es una entidad benigna requiere el análisis del útero en su totalidad para descartar que hay invasión del miometrio y llevarlo a los diferentes bordes. En cuanto a la biología molecular un 40 a un 100 por ciento tienen receptores de estrógeno positivo y entre un 60 a un 100 por ciento receptores de progesterona positivo son de CD10 positivo intenso H de desmán negativo y H de AC8 negativo se asocia además con algunas alteraciones cromosómicas siendo la más frecuente la translocación en los cromosomas 717 y 721 que esto también nos ayuda a diferenciarlos del sarcoma de alto grado El tratamiento de estos sarcomas es una esterectomía total más una salpingoforectomía bilateral no se recomienda preservar los ovarios ya que son usualmente hormonos sensibles y en pacientes que preservan sus ovarios tienen mayor riesgo de recurrencia aumentándolo un 27 un 87 por ciento eso sí sin cambios en la sobrevida global la linfo de nectomía en este caso es controversial y no se ha demostrado que la linfo de nectomía de rutina haya mejorado la sobrevida sí se recomienda realizar ante sospecha de compromiso y cuando existe evidencia de enfermedad exeuterina ya que al tener linfo positivo se empeora el pronóstico un 7 por ciento el tratamiento adyuvante en una etapa uno en general preferimos seguimiento que podría ser con o sin hormonoterapia esta hormonoterapia puede ser con progestágenos o con inhibidores de aromatasa se recomienda o se se plantea que el acetato de mesogestrol en 160 miligramos al día reduce las recurrencias desde un 67 a un 31 por ciento la radioterapia externa podría aumentar también el control loco regional siendo esto controversial y no tendría impacto en la sobrevida global el pronóstico de los sarcomas del estromandometel de bajo grado tenemos que considerar que la etapa es el factor pronóstico más importante siendo la sobrevida global a 5 años en una etapa 1 a 2 un 90% comparado con una etapa 3 a 4 de solo un 50% además destacar que un 30% tendrá recurrencia siendo las más comunes en la cavidad abdominopélvica y menos frecuente en vagina bulmán ahora pasando a la contraparte que son los sarcomas del estromandometrial de alto grado son tumores raros que se presentan entre los 26 a 67 años con una promedio de presentación a los 50 años y generalmente ya es una enfermedad extrauterina al momento del diagnóstico las recurrencias más frecuente las recurrencias en esto son más frecuentes y en general se dan en un periodo menor a un año y tiene un pronóstico intermedio entre el sarcoma de bajo grado y el sarcoma del estroma indiferenciado que veremos posteriormente la histología se describe un crecimiento destructivo sin formación de proyecciones digitiformes con una invasión extensa del miómetro e infiltración linfovascular además se describen áreas de necrosis y hemorragia y alto índice mitótico y gran atipía nuclear la biología molecular van a presentar generalmente receptores hormonales negativos CD10 negativos ciclina de 1 positiva intensa B. C. Y en este caso las translocaciones cromosómicas que se describen son entre el cromosoma 10 y 17 y 22 y 13 el tratamiento va a ser más parecido al de un sarcoma indiferenciado y lo que sí tenemos que tener en cuenta es si es que tenemos un sarcoma de alto grado avanzado o hay recurrencia tenemos que hacer un tratamiento agresivo combinando radioterapia y quimioterapia ya que estos nos responden a la terapia convencional como los de bajo grado ahora el sarcoma endometrial indiferenciado es el que tiene el peor pronóstico del grupo dentro de la histología no se distingue ninguna característica del estroma endometrial de cual se origina y dentro de la biología molecular van a tener receptores hormonales y CD10 con expresión variable ciclina de 1 puede estar positiva y si es que está positiva también tendrán el CD10 positivo el tratamiento el pilar fundamental es la histerectomía total más la salpingo fractomía bilateral en una etapa 1 se puede hacer seguimiento o terapia adyuvante de acuerdo a las condiciones del paciente y ya desde una etapa 2 a 4 vamos a realizar radioterapia más quimioterapia como se describía con el caso anterior esto dado que tiene un elevado riesgo de recurrencia y por esto vamos a indicar terapia adyuvante a pesar de que no está claro si realmente tiene un impacto en la sobrevida el pronóstico en general es muy malo tiene una recurrencia local y a distancia casi en un 100% es altamente letal dado que gran parte de los afectados fallece a los 2 años y el factor más determinante es la invasión vascular además se describe una sobrevida o sea si es que esto está positivo se describe una sobrevida a 5 años que disminuye de un 83% a un 17% cuando está presente por último el adenosarcoma que corresponde a un 5 o 10% de los casos es una neoplasia de bajo potencial maligno con una edad promedio del diagnóstico de 58 años pero un 30% puede encontrarse en pacientes adolescentes y adultos jóvenes al diagnóstico el 60% se encontrará en una etapa 1 con una sobrevida global mayor al 80% dentro de las imágenes podemos ver una imagen polipoide heterogénea que en promedio mide entre 5 a 6 centímetros pudiendo ser entre 1 a 20 centímetros y típicamente distiende y ocupa la cavidad endometrial presenta múltiples septos y áreas quísticas en su interior dentro de la histología el tumor va a formar un epitelio glandular no neoplásico asociado a un componente estromal maligno que lo va a rodear principalmente dentro de los mismos adenosarcoma existe un subgrupo de ellos que presenta un sobrequecimiento sarcomatoso y este componente conforma más del 25% del tumor en general este tipo de tumores tienen un alto grado histológico tienen mayor invasión miometrial y por ende tienen mayor riesgo de recurrencia siendo un 44% versus un 14% de los que no tienen este sobrecrecimiento tienen mayor mortalidad un 31% versus un 7% y la incidencia de estos es un 8% un 54% además el subgrupo que tiene sobrecrecimiento sarcomatoso tienen marcadores de proliferación como el KI-67 elevado y sobreexpresión del P53 además de marcadores de diferenciación celular tienen CD10 con menor expresión y receptores hormonales también con menor expresión en cuanto al tratamiento de los adenosarcomas nuestro pilar es la histerectomía total más la salpingoferectomía bilateral la linfadenectomía no es necesaria porque el compromiso ganglional es raro en estos casos en adyuvancia el rol de la quimioterapia radioterapia y hormonoterapia como manejo no está esclarecido para los adenosarcomas y en cuanto a recurrencia y pronóstico la recurrencia vaginal y o pélvica a 5 años llega a un 25 a 30% y es principalmente cuando hay invasión miometrial o en casos de sobrequecimiento sarcomatoso las metástasis a distancia puede alcanzar hasta un 5% y por lo mismo casi siempre se debe a tumores con componente sarcomatoso puro en cuanto a la sobrevía global a 5 años en un estadio 1 llega a un 84% estadio 2 un 63% estadio 3 un 48% y estadio 4 un 15% y en general nos van a dar un mal pronóstico la edad avanzada infiltración linfovascular positiva presencia de elementos heterólogos llegando a un 10 a un 15% cuando hay rabdomiosarcoma ya para finalizar el seguimiento de los sarcomas uterinos va a estar determinado por el riesgo de recurrencia y el tipo estológico es importante conocer la sobrevía a 5 años para el leoniosarcoma es un 51% para el sarcoma del estromo endometrial de bajo grado es un 84% para el sarcoma indiferenciado un 57% y para el sarcoma del estromo endometrial de alto grado está entre medio de estos dos para el adenosarcoma es un 76% y en general el otro es un 43% nosotros vamos a solicitar imágenes de acuerdo a la sintomatología y dado que las metástasis pulmonares son frecuentes se deben realizar los mayores esfuerzos para poder realizar estas imágenes y así poder descartar las metástasis pulmonares ya que debemos recordar que las lesiones tempranas tienden a ser asintomáticas pero estas son las que podríamos resecar eventualmente a los pacientes con sarcoma de bajo grado se puede hacer un seguimiento o se postula un seguimiento para detectar recaídas locales cada 4 a 6 meses durante los primeros 3 a 5 años y luego de manera anual como se ve en el recuadro de la izquierda y en los pacientes de alto grado se recomienda cada 3 a 4 meses durante los primeros 2 a 3 años después 2 veces al año o sea cada 6 meses por 2 a 3 años nuevamente y finalmente de forma anual a modo de conclusión es importante destacar que los sarcomas uterinos en general van a presentar un mal pronóstico y que la clínica es similar por no decir básicamente la misma que los liomios sarcomas benignos y es por eso que nosotros es importante que tengamos un alto grado de sospecha con lo que discutimos anteriormente el principal determinante del pronóstico va a ser el estadio el estadio figo al momento del diagnóstico y el manejo y seguimiento se realizará de acuerdo a la histología y el estadio figo acá la bibliografía utilizada y muchas gracias